América, tierra de huellas y rutas infinitas, de pueblos diminutos y ciudades colosales, con gente de culturas diversas. Sus paisajes a veces se colman de naturaleza exuberante y otras de soledad e inmensidad. Me propuse a recorrer todo el continente a fin de rescatar sus historias y su esencia. Soy Marcos Altamirano y los invito a que me acompañen a Descubrir América. Hola amigos de toda América, bienvenidos a nuestro encuentro de cada semana en los caminos, en las rutas de América, donde salimos en busca de la historia, de la cultura, de los paisajes de este continente maravilloso. A través de la pantalla de Telefei Internacional les doy la bienvenida y así le damos inicio al programa de hoy. Auspicia Descubrir América Copa Airlines Corbo a la música Y de estoy de ser divina y de tener calidad, perfección. Tal vez será que doy a la patrina, serán los filtros reinos del amor. Luego vendrán los dedos del cariño de aquel volcán que llamas Ventadora. Y tú podrás lograr que yo te quiera porque tú has sido y vio única ilusión. República Dominicana es un paraíso de playas que se destaca en el Mar Caribe. Valorado por aquellos que buscan lugares donde los climas cálidos, el agua azulada y las arenas claras son una constante. En mi andar por la isla decidí explorar la península de Samaná, un sitio olvidado por mucho tiempo, pero dueño de paisajes increíbles que de a poco los viajeros más avesados comienzan a descubrir. Con sus costas sobre el océano Atlántico y una geografía de sierras tapizada de vegetación tropical, Samaná es una tierra colmada de bellezas naturales y secretos cautivantes. ¡A bailar la cumbia! Diminutos pueblitos aparecen desperdigados por la serranía, todos dependientes del municipio de Santa Bárbara de Samaná. La mañana, un poco lluviosa, me invitó a detenerme en el paraje El Limón, un lugar apacible y de gente cálida, dispuesta a recibir a los andariegos. En una entretenida charla con Don Basilio, aprendí un poco más de la historia de este poblado. Aproximadamente a 60 familias vivimos en esta pequeña comunidad, donde casi todos somos familia, pues somos hijos de un señor llamado Timosteo Castillo Polanco, que viene de su descendencia desde España, y ha fundado esta pequeña comunidad y ya está creciendo a unas 60 familias aproximadamente. La gente en este lugar vive de turismo y de la agricultura. Esas son las dos bases más fundamentales que tenemos en esta zona. La mayoría de las casas son construidas en madera y pintadas de vivos colores. La simpleza y alegría de su gente se transmite en el trazado de la villa. Un sendero de pocos kilómetros, que se puede recorrer solo a caballo o a pie, conduce hacia El Salto El Limón, una cascada de más de 40 metros de altura inmersa en un entorno que impacta con su belleza. Este recurso natural se convirtió en especial atractivo para el desarrollo turístico de la región y sustento de sus pobladores. Aquí lo que más se brega es con el caballo. Esa es la fuente de ingreso de la comunidad, el caballo. Para llevar al visitante a El Salto El Limón, lo que no quieren caminar es el coche que tenemos, el caballo. Sí. Y los demás crían su gallina suelta, como la puede escuchar por ahí cantar. El suelo y el clima de Samaná son ideales para el crecimiento de una amplia variedad de frutas, como la papaya, naranja, mango, limón y piña, que solo se aprovecha para el autoabastecimiento familiar. Aquí sembramos lo que es la yuca, el plátano, el ñame, el maíz, también la bichuela. Pero todo eso tiene su estampa. El único víver que puede sembrarse el año entero es la yuca, el plátano, el ñame, la yautía. Pero lo que es la bichuela, tenemos que esperar tiempo de invierno, porque es muy seco. También tenemos café. Eso era lo que mi abuelo cultivaba. Café, naranja, cacao. Y por eso a él le bautizaron con el viejo café. Todo el que llegaba aquí preguntaba, ¿a dónde queda el viejo café? Pero era mi abuelo. El parador El Café, de Don Basilio y Doña Ramona, invitan a los viajeros a detenerse y disfrutar de las sabrosas comidas típicas del lugar. La comida típica de este lugar es el arroz, habichuelas, la carne, sea de pollo o de re o de cerdo, y también el pecado. Aquí se consume mucho pecado, pues tenemos la playa bien cerca y la mayoría de la gente son pecadores. La encargada de elaborar los distintos platos es Ramona, quien le agrega condimentos especiales para dejar contento a todo comenzar. Cuando voy a cocinar, me gusta cocinar con mucho amor, con mucha alegría, porque la cosa sale buena. Cuando uno cocina contento, con mucha alegría, con todos sus sazones naturales, pues las comidas salen excelentes. Ramona prepara sus comidas con productos naturales, que los extrae de sus propias plantaciones o de la cría de sus animales. Las recetas y su forma de cocinar las aprendió de su madre. Y en cada comida, ella siempre le agrega un ingrediente particular. Ese es el gran secreto que hay cuando estamos cocinando, tenemos que sonreír y hacer las cosas con gusto, buenas, porque la gente se sienta contenta con las comidas criollas. El nombre es colmado, porque tiene muchísimas variedades. Claro. Sí. Dicen también que hay otros colmados, que es el colmadón, puede ser. Ajá, también, sí. ¿Qué es el colmadón? El colmadón es donde la gente toma licor, vende algo más grande, como hacen factura grande, pero yo no hago factura grande, sino que tengo un pequeño colmado. Un pequeño colmadito aquí para entretenernos. O sea que cuando una persona desea una libra de azúcar, una libra de pollo, cualquier cosa, como dos libras de arroz, pues está aquí cómodo para... No tiene que ir a un gran mercado, sino que tiene todo aquí. Tengo todo aquí. Es pequeñito, ¿no? Es grande, pero tengo todo. La sonrisa de Ramona y la calidez de Basilio reflejaban la paz con la que se vive en este poblado dominicano. La lluvia seguía saciando la sed de la naturaleza y mi andar por América debía continuar. Quedó en mí el recuerdo feliz de haber compartido ese día tan especial en el paraje El Limón. Pero antes de pedirme quisiera darle un saludo a su país, Argentina. Mandándole, Basilio, muchos saludos a Argentina, que el Señor me lo bendiga mucho. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos al oeste argentino, a la región de Cuyo, para situarnos en el sur de Mendoza? Allí nos vamos a detener en un pequeño pueblo que se llama Bardas Blancas. Desde este lugar nace un cruce Chile, que es el camino de Pehuenche, y también está colmado de paisajes absolutamente solitarios y fantásticos. Bardas Blancas lo comenzamos a descubrir a partir de ahora. Las tierras del sur de Mendoza se deslizan al pie de la cordillera de los Andes, ese magnífico cordón de montañas que se eleva en el oeste continental. Los paisajes andinos siempre prometen asombro y aventura. La mañana apenas comenzaba a despertar, y partí desde Malargüe hacia el sur, por el trazado de la Ruta 40. En estas regiones argentinas, la tierra es amplia y poco poblada. Solo unos ranchos dispersos acompañan mi andar. Durante unos 7 kilómetros, la cuesta de Chihuido me propone un ascenso empinado. Más adelante, me encuentro con el ancho valle del río Grande. Los cerros presentan formas diversas, y el avanzar tranquilo me permitía admirar la naturaleza del lugar. De pronto, divisé desde lejos el poblado de Bardas Blancas, y decidí que allí me quedaría el resto del día, descubriendo un poco más acerca de la vida en estos páramos. Desde el puente que atraviesa el cauce del río, se puede ingresar al pueblo o tomar el camino que lleva hacia Chile por el paso internacional Pehuenche. Son casi 80 kilómetros hasta el límite y la mayor parte del recorrido es de Ripio. Las calles de Bardas Blancas expresan el vivir tranquilo de su gente. Tan solo poco más de 50 personas habitan este poblado al que la electricidad llegó recién hace un par de años atrás. El trazado del pueblo es pequeño, así que pronto me adentré por los caminos rurales que se desprenden hacia los cerros. Ranchos dispersos y pequeñas fincas se despliegan en los alrededores de Bardas Blancas. La cría de animales es el principal sustento en toda la región, y la mayoría de los lugareños son veranadores, personas que durante los meses de verano viven a la intemperie o en improvisados campamentos en lo alto de las montañas, mientras su ganado pasta, regresando en abril antes que la nieve, les impida el descenso. Hoy, la extracción de petróleo y la actividad minera le están dando otra fisonomía al paisaje y algunas expectativas de crecimiento al poblado que de a poco va recibiendo nuevos habitantes. En estas tierras del extremo sur de Mendoza, donde los aires cuyanos se confunden con los patagónicos, los paisajes son cautivantes y sus suelos colmados de minerales invitan a explorarlos lentamente, apreciando sus formas y colores. Bardas blancas y su entorno de inmensa soledad conforman otro de los mágicos lugares que los Andes cobijan a sus pies. Diversidad de paisajes, de culturas, de historias. Esto es, en definitiva, Descubrir América. Se pueden comunicar con nosotros a través de la página del Facebook o también del mail. Hacemos una pausa muy breve y ya continuamos recorriendo nuestro continente. Ya volvemos. ¿Qué pasa? R jeg receives.. Gracias.